La final de Brasil para mí, que marca, bien Rodrigo, bien firme, falta sí señor Volvía de fuera de juego este, volvía de fuera de juego, para mí falta para Brasil Claro, volvía, ahora levanta la bandera, está bien, está bien ahí VAR y es lo que hay que hacer Pero yo te digo Juan Pablo, lo suelo, que linda pelota y Vadi María, dale Ahí está que VAR, dale Fideo, viene, 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 gol ¡Gol! Sí, 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 argenteiro, nuestro gritaro ¡Gol! 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 ¡Sí, sí, 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 argentino, argentino, argentino! Lo gritamos todos, todos corrimos con... ¡Gol! 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 ¡Gol!